Buenas, bienvenido al nuevo vídeo. He decidido hacer un nuevo vídeo terminando el desafío del montacalneros. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a ver. Este es el mazo que he puesto. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hacemos rápido. Y no se... sale un vídeo muy largo. Vamos a ver. Bueno, ya nos viene con la montacalneros. Le tiro por aquí la nuestra. Porque mira con lo que nos viene por ahí. Y eso nos va a venir ahora para acá. Esto que nos da... bueno. Bueno, 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 bueno. Esto no es como empieza, es como acaba. Vamos allá. Eso descarga por ahí. Bueno. Vale. Hemos sufrido nosotros más daño. Vale, sí. Este mazo no lo han jugado antes. Lleva montacalneros. Y montacalneros. Vamos allá, vamos allá. Maguito, maguito. Ese mago nos va a hacer polvo todo eso. Bueno. Vamos allá. Tranquilidad. Vamos a tirar de nosotros la nuestra. Eso es dragón para eso. Nos va a espamear otra vez seguramente el... Bueno, no. Un montapuerco. Bueno, 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 bueno. Eso nos viene muy mal. Nos viene muy mal para nuestro P.E.K.K.A. Máquina. Pero bueno, lo vamos a tirar ya. Como se está... Voy a tirar Bruja. Y si puedo... La lanza fuera. Ahí está. Vamos allá. Eso llega, eh. Eso llega, máquina. Eso llega y esa torre la ha perdido. Vamos. Bueno, 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 bueno. Pensaba que le iba a hacer torre, eh. Pero no, no, no. No ha llegado, no ha llegado. Eh... Estamos... Me la va a tirar, me la va a tirar. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Vamos allá. Vamos a ver si podemos... Hacerle las dos. No, la montaganero. Vale, eso llega. Buena, buena. Vamos, las dos. No, no, no. Pues no he podido, no he podido, tío. Bueno, se ha quedado, se ha quedado así. Se ha quedado así, máquina. Buena partida. Nos quedaría una victoria. Vamos allá. Eso por ahí. Ese es el mazo. Y vamos a por esa... Ficha de legendaria. Vamos allá. Bueno, siempre... Vamos a empezar. Me ha hecho bastante daño, eh. No llega, no llega, no llega. Bueno, vamos... Vamos a... A intentar hacerle algo de daño. Vamos a ver qué tiene más. La verdad que el ataque le ha salido súper bien. Esa descarguilla... Eso nos llega. Nos va a llegar, nos va a llegar. No la va a tirar. Bueno, y si no, no la tira... Se nos va a quedar poco. Bueno, me espero, me espero. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, bueno. Eso es el mote. Vamos allá. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Se la tiramos nosotros otra vez. Espero que la suya no llegue. La nuestra no va a llegar. Está claro. Pero... La suya... Pues espero que tampoco. Vamos. Con eso delante. Patapada de tanque. Vamos. Vamos, vamos. Eso va a hacerle daño. Buena, 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 buena máquina. Vamos. Vamos, vamos allá. ¡Uy! Qué mal, qué mal. Me tenía que haber estado quieto. Me tenía que haber estado quieto. Tengo al P.E.K.K.A. Pero no me va a dar para... Para poder tirarlo. Vamos a traerlo para acá. A ver si aguantamos. Bueno... Viene con todo. ¡Ah! Vale, 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 vale. Bueno. Vamos a tirar la lanza fuego eso... Por ahí. Para quitarnos un poco de... De daño. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos... Hacer algo. Pues... Yo creo que se ha equivocado. Creo, yo creo. No sé, no sé, no sé. Igual, igual nos ganan. Vamos allá. Ha venido con el ataque por el centro. Vamos. Se la quita. Oh, he tirado mal la lanza fuego. Una vez más. Oh, tío. Madre mía, colega. Qué fuerte. Vamos. Vamos. Eso por ahí. Nos la va a tirar ahora él. Seguro. A la central. Uh. No, 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 no. Bueno, bueno. Pues la perdimos. Esta la perdimos. Esta la perdimos. No hemos podido. No hemos podido remontar. Vamos a ver cómo... Lo hacemos. Pega. La verdad que teníamos... En la partida de antes... El counter de... Del MK, pero... Bueno, nos puede hacer bastante daño. Espero que nuestro ataque llegue. Oh, pescador, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, 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 bueno. Buen ataque, buen ataque. Buen ataque. La hacemos, la hacemos. Buena. Vamos allá. Bueno, la nuestra está también... Nos va a empatar. Tenemos que tener claro que nos va a empatar. Y tenemos que irnos a por él. Como sea. Tiene la torre infernal con alas. Nos va a hacer muchísimo daño. Vamos a ver... Eh... Qué hacemos. Vamos. Vamos. Vale, ya viene para acá. Porque él sabe que... La otra me la tiene ya frita en el momento que me tire la... Oh... El pescador ahí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ese duende. Ese duende. Ese peca da. Vamos, otro. Otro. Venga, vamos, vamos. Muy buena, muy buena, tío. ¡Vamos! Bueno, tenemos... La Valkiria para defender eso. Bueno, la partida la tenemos muy de cara. Ya se tiene que poner muy chunga. No... Fíjate ese. Cómo se carga la lanzafuegos, tío. Es increíble, güey. Bueno. Vamos a ver. Está potenciada, eh. Va con la furia, que diga. Pero vamos. Ahí está ese pescador. Bueno que... Bueno que se pone la cosa chunga. ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Ahí. Se peca. Ya, va a controlar eso. Nos puede empatar, eh. Se puede poner la cosa interesante, eh. Se puede poner la cosa interesante. Vamos a ver. No empata. No empata. ¡Oh! Ha faltado poco, tío. Ha faltado poco. Buena partida, tío. Bueno. Ya lo conseguimos. Ya lo conseguimos, tío. Muy buena. Ahí está. Pues ya tenemos la recompensa... del desafío. Y nos da... una monta carnero. Mira. Ya puedo mejorarla. Qué bueno, qué bueno, tío. Qué bueno. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Nada. Suscribiros. Para no perderos ningún vídeo. Y... darle click a la campanita. Para las notificaciones. Bueno, maquinistas. Un saludo. Me encanta ese sonido. Bueno. Vamos. Que toque. Pero lo que le va para allá... es bien gordo. Soy el bicho. I don't like Coca-Cola. A mí me gusta el water. Un saludo. Un saludo.